Isloras, vas a ver barcos La Fishing 6.0 irrumpe dentro de la línea Fishing de la marca con un diseño con características no habituales. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, es un modelo que rompe con todo lo habitual, con lo que conocemos, con lanchas deportivas. Es un concepto nuevo que acá en la Argentina todavía no se había presentado. ¿Cuáles son las comunidades, en principio las exteriores? Las exteriores tiene un solarium de prueba gigante, parece que fuera la cubierta de un barco. Tiene un cockpit chiquitito pero bien distribuido, con capacidad para seis personas. Es una lancha que hay que venir a conocerla. ¿Cuáles son las comodidades y el equipamiento que trae el Cudi? La lancha viene con un Cudi, con una cama biplaza, con un inodoro eléctrico, dos luces de cortesía y tiene lugar de guardado también dentro del Cudi. ¿Por qué no me describís el equipamiento general de la embarcación, el de serie? La lancha de serie sale equipada con el instrumental completo, el nuevo de Mercury, que es un reloj que te indica todo, absolutamente todo. Viene con Bimini, el de linodoro eléctrico, la tapicería en general. ¿Qué puede elegir el comprador? El comprador puede elegir entre la variedad de colores que nosotros siempre ofrecemos, que es una variedad bastante amplia, ofrecemos muchos colores. Puede elegir lo que es tapicería, tapicería del interior del Cudi, color del Bimini. ¿Qué opcionales se le puede empoderar al modelo que por supuesto los permita? La lancha admite un montón de opcionales, desde una mesa, colchonetas de proa para completar el solarium, el malacate eléctrico para mayor comodidad. ¿A qué público va dirigida la Fishing 6.0? Bueno, esto abarca un público muy grande, porque va desde los pescadores que buscan una lancha muy cómoda para pescar y tener un lugar donde poder pasar la noche, hasta el uso familiar para una familia con dos chicos. La verdad es una lancha que va a traer mucho de qué hablar. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cómo describís el concepto exterior de líneas? Este tiene un concepto que es muy moderno, es lo que se está buscando ahora, con walk-around. Tiene la consola central, pero un poco desplazada hacia la derecha. Tiene una banda muy alta, la lancha es una lancha altísima, tiene un fondo que la verdad está muy bien preparado para navegar nuestro delta. Tiene una V muy profunda, es una lancha que navega muy bien en lo que es el delta nuestro. Como consecuencia de ese fondo que describís, ¿cuál es el rango de potencia admisible? Y esta lancha nosotros la estamos ofreciendo de 90 a 150 caballos, es un rango bastante generoso. La estamos probando para ver cómo navega y después les cuento. Ahí estoy a potencia del crucero, unas 3.500 vueltas y la velocidad está promediando unos 40 km por hora. Ahí está crucerando y ustedes pueden ver cuál es la actitud de navegación. Vamos a poner las fotos. ¿Cómo ves posicionada la 6.0 dentro del mercado local? Es una lancha que va a dar mucho de qué hablar porque no hay un modelo igual con todas las comodidades que ofrece esta lancha. No hay una lancha que navegue como lancha y que tenga todas esas comodidades en 5,35 metros. Lucas, te agradezco el tiempo que nos has dispensado y la posibilidad de probar este nuevo producto de Astillero Arcoiris. Y te hago entrega como es habitual de las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Enseguida los comentarios finales. Probada esta nueva Fishing 6.0, paso a una reseña después de todo lo visto y hablado. La que comienza como siempre con las características generales de modelo. Tiene una esdora de 5,35 metros, manga de 2,30 metros, el puntal es de 1,20 metros. El calado del casco sin motor, 50 centímetros. El rango de potencia admisible va desde los 90 a los 150 HP. El depósito de combustible es de 80 litros y está habilitada para transportar 6 pasajeros. La 6.0 irrumpe en la serie Fishing con un nuevo concepto de diseño. Tiene líneas europeas con un desarrollo de cubierta muy alto y una distribución que en la industria se denomina walk-around, es decir, caminar alrededor. Y esto tiene que ver con la ubicación del puesto de mando desplazado, en este caso hacia la banda de estribor, y con paso a prueba por ambos lados. Otro de los factores llamativos del modelo es la cubierta de proa totalmente plana y protegida. Pese a esto último que les menciono, el CUDI está ubicado más abajo del casco, permitiéndole una altura más que lógica en una lancha de 5,5 metros. El fondo merece un párrafo aparte. Tiene una V aguda en proa, con tres cantoneras por lado y geometría variable. La probamos con una potencia intermedia y les cuento un poco las sensaciones y los registros de velocidad. El motor instalado es un Mercury 4 tiempos de 115 HP con una hélice de 19 pulgadas. Con esta potencia la lancha sale a planeo sin dificultad alguna, navega con mucha soltura, gira de modo eficiente y se mostró sumamente estable en las condiciones de la prueba. Levantando un poquito el power trim y acelerándola es ágil y muy veloz. Vemos los registros de nuestro GPS. A 3.500 vueltas promediamos una velocidad crucero de 21 nudos. A fondo el motor dio 5.900 vueltas y la velocidad final fue de 43 nudos. Para darles una idea de consumo deben pensar en alrededor de los 12 litros hora a potencia de crucero. Concluyendo esta reseña puedo decirles que esta Fishing 6.0, nuevo lanzamiento de Arco Iris, es tan innovador en su diseño como sus buenas virtudes para la navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.